Quieta, me llevas a otra dimensión Nacerte mía será la misión Te conocí en la estación Cantarte es mi pasión Quédate quieta, niña inquieta Aprovecha este momento Esta vez te lo diré Lento, eres la niña de mis aventuras Contigo hice muchas locuras Todas las noches escucho tus lecturas Niña, sé que tú me adoras En tus sueños me devoras En todo colaboras Tú mereces mi amor Yo merezco tu amor Tú mereces mi amor Yo merezco tu amor No lo dudes ¿Cuánto mides? Acéptame en tus redes Niña, espero que me cuides ¿Cuántos años tienes? ¿De dónde vienes? Nos vemos los lunes Salimos los viernes Te regalo una paleta Te quedas quieta Mi niña inquieta Junto a ti Llegaré a la meta Me llevas a otra dimensión La suerte mía será la misión Te conocí en la estación Cantarte es mi pasión Quédate quieta Niña inquieta Aprovecha este momento Esta vez te lo diré lento Eres la niña de mis aventuras Contigo hice muchas locuras Todas las noches escucho tus lecturas Niña, sé que tú me adoras En tus sueños me devoras En todo colaboras Tú mereces mi amor Yo merezco tu amor Tú mereces mi amor Yo merezco tu amor No lo dudes ¿Cuánto mides? Acéptame en tus redes Niña, espero que me cuides ¿Cuántos años tienes? ¿De dónde vienes? Nos vemos los lunes Salimos los viernes Te regalo una paleta Te quedas quieta Mi niña inquieta Junto a ti llegaré a la meta Te quedas quieta Te quedas quieta Te quedas quieta Te quedas quieta , ¿qué te quedas quieta? Gracias por ver el video.